Tenemos otro homicidio en el sector de la León 13, concretamente del INAH, 150 metros al oeste, en vía pública, el día de ayer, 14, a eso de las 22 horas, aproximadamente, se da una balacera, donde este sujeto, José David Naranjo Segura, de 31 años, es herido y trasladado al Hospital México, donde se está realizando actualmente el levantamiento del cadáver con múltiples heridas. También presenta antecedentes por drogas. ¿Se sabe cómo llegaron los sujetos? En este momento, no, eso es parte de la investigación, de momento se procesaron el sitio de suceso en horas de la noche de ayer, se realizaron todos los levantamientos de indicios balísticos, y el día de hoy, ya dado el fallecimiento del sujeto, procedemos al levantamiento del cadáver en el Hospital México. Gracias. 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 Gracias.